Viernes 14 de febrero, la Bahía Club se viste de gala, si, se viste de gala festejando el día de San Valentín, con una gran noche de jaulas, chicas desde la ciudad de México en jaulas, y premiando con 500 pesos al hueso más cachondo de la noche, asiste y baila al estilo único desde los Reyes La Paz México, Mix Willy Continental Estéreo. Continental Estéreo Vamos a bailar con sabor, dice Continental Estéreo Por el sol doy un peso, por la luna dozón, por mi padre doy la vida, por ti María, María Luisa, doy mi corazón de parte de Ligas, y todos los primos siempre contigo de corazón, bienvenido su luna No podría faltar la presencia, del auténtico rey del sabor, sonido Mr. Ho El tema se llama La Cumbia Chévere Oye que sabor Bandas Unidas, Barrio 40, para los Homies Menis, Bufones, Ángeles Solideros, Limpia Parabrisa, El Fos 43, para Robert, para Lalo Empiev Tanzán como Budi Pasa Parabrisa, Ese Hey El tema se llama La Cumbia Chévere El puño se llama La Cumbia Chévere, el Louge Megan Espectacular, sonido 베ial ferial El espectacular, el, 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 el , el, 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 el Espectacular, sonido bebkular, sonido superbe Sonido super jazz La bestia del sabor Sonido majestu Este evento no te lo puedes perder